Muy buenas, hoy os traemos galletas de jengibre navideñas, las de toda la vida que podéis hacerlas con los niños, vosotros solos, como queráis, pero esto no falla así que nada, quedaos a verlo, que empezamos Lo primero que vamos a hacer es meter todos los ingredientes secos en este bol así que vamos a meter 175 gramos de harina para adentro 100 gramos de azúcar moreno para adentro ahora vamos a echarle un poquito de canela, esto va un poquito al gusto nosotros vamos a echarle dos cucharadas, pero si queréis echarle una, le podéis echar una perfectamente esto como os guste, así que venga, vamos para adentro una cucharadita de nuez moscada aquí hemos mezclado media cucharadita de bicarbonato con media cucharadita de levadura así que venga, también para adentro un poquito de sal y por último un poquito de jengibre, en este caso vamos a usar jengibre fresco pero podéis usar en polvo, si eso es en polvo, usar más o menos una cucharada nosotros vamos a lo fresco y hay que rallar nada, un pelín de nada así que venga, vamos a ello con esto es más que suficiente vamos a ir removiendo todo un poquito, que se vaya juntando la mezcla una vez que ya esté todo más o menos un poquito mezclado vamos a echarle ya lo líquido para ir mezclando la masa vamos a echarle primero un huevo y 80 gramos de mantequilla que hayamos derretido en el microondas así que venga, vamos para adentro y a remover todo venga, vamos a removerlo todo pues una vez que tengáis toda la masa bien integrada, como podéis ver aquí la vamos a pasar directamente a un papel film para meterla en la nevera así que la cogemos con la mano con cuidado ya la hemos pasado a papel film, como hemos dicho mojaros un poquito las manos para que se os haga mucho más fácil así que ya directamente cogemos otro cachito y lo vamos a aplastar un poquito y lo cerramos bien y ya tendríamos preparada la masa para meterla en la nevera la vamos a dejar en la nevera que se enfríe una media horita, una horita y seguimos con ella vamos para adentro ya hemos tenido la masa en la nevera durante una horita y ahora que ya está fría vamos a estirarla vamos a poner un poquito de harina sobre la mesa para que no se quede pegada así, tampoco mucha así que no se nos vaya a quedar pegada otro consejo que os doy es como esta masa bastante untuosa ponerle un papel film por encima para que al estirarla no se quede pegada en el rodillo y se rompa así que venga vamos a por ello así que se quede todo bien estirado esto sin el papel film sería prácticamente imposible ya os digo porque con la mantequilla se queda pegado en el rodillo enseguida y más estos que son de madera una vez que la masa quede bien estirada y quede todo más o menos homogéneo de la misma altura vamos a coger unos cortadores de masa estos por ejemplo que son con motivos navideños los vamos a utilizar ahora así que nada ya simplemente es ponerlo y para que salga mejor le dais así un bailecito y ya directamente lo quitamos vamos con mucho cuidado que esto es muy sensible que no se deforme y lo vamos directamente poniendo en un papel de horno o bandeja de horno venga vamos a ello lo que os digo lo ponéis un bailecito así que se despegue bien y ya directamente para arriba con cuidado de que no se rompa y vamos a hacer esto con todos cuando veáis que ya no podéis seguir haciendo más figuras esta masa hay que aprovechar la tope así que la volvemos a hacer una bolita ponemos el papel film arriba y la volvemos a estirar y seguimos haciendo figuras como antes así que venga vamos a ello así hacemos la bolita otra vez ponemos el papel film y a estirar otra vez como antes exactamente igual ya tenemos todas las figuras cortadas y las hemos puesto en una bandeja de horno con su papel vegetal abajo ahora ya simplemente lo metemos al horno durante unos 10 minutos a 180 grados arriba y abajo y las sacamos después así que venga vamos directamente para allá ya hemos tenido las galletas 10 minutos en el horno y las hemos dejado enfriar un par de horitas acordaros de dejarlas enfriar antes de decorarlas porque según salen del horno están muy muy frágiles las podéis decorar con glaseado las podéis decorar con azúcar glass nosotros hoy las vamos a decorar con azúcar glass que es mucho más rápido y más fácil así que nada simplemente cogemos el azúcar glass y le echamos un poquito por encima si no quieres echarle nada tampoco no hace falta que le eche nada que así ya está buenísimo solo y así ya tenemos nuestras galletitas de navidad listas para comérselas pues así han quedado nuestras galletas de jengibre con motivos navideños que en estas fechas las podéis hacer con los niños o como nosotros que nos encanta hacerlo así que también lo hacemos solos así que nada os dejamos los ingredientes en la cajita de descripción dejadnos un like si os ha gustado la receta suscribíos al canal y nos vemos en la siguiente un besito un besito ¡Gracias!